¿Venís o no venís? En el medio de la incertidumbre sobre si el futbolista Ángel Di María regresará o no a Central, Jorgelina Cardoso, su esposa, publicó unas llamativas palabras. Central espera con atención la decisión de Ángel Di María, si regresará o no al club de Arroyito. El sueño personal del jugador, pero también de todos los hinchas canallas. Fideo y su familia, sin dudas, ya tienen una resolución sobre el tema del que se habla con intensidad en Rosario y las esperanzas siguen latentes. A Benfica ya le comunicó que no renovará. Eso alimentó aún más el entusiasmo, aunque la seguidilla de amenazas sobre su figura generó dudas. En el medio de esta situación, la esposa de Ángel Di María publicó un enigmático y duro mensaje. En días de definiciones donde el foco de atención está centrado en lo que resolverá Di María, Jorgelina Cardoso utilizó su cuenta de Instagram para publicar una frase que no pasó desapercibida. Mandar a cagar también es un acto de amor. Publicó con un corazón dibujado dentro de un fondo rosa. ¿Tendrá algo que ver con lo que debe dar a conocer su esposa en cuanto a si cumplirá el deseo de jugar en Central? ¿Será por las diversas opiniones que se tejen alrededor del tema? ¿Corresponderá a otro ámbito que nada tiene que ver con el futuro futbolístico de su marido? Todas preguntas que pueden hacerse y que, a priori, parecerían vinculado a la determinación inminente, por sí o por no, a Central. Por lo pronto, lo más firme que trascendió en los últimos días es que Di María jugaría en Inter Miami junto a Lionel Messi, aunque resta dilucidarse si será después de la Copa América 2024 o desde enero de 2025. Si la opción es la segunda, quizá, vendría a Rullito para jugar al menos seis meses. Sin embargo, la operación Di María dependerá del futuro de Diego Gómez en el Inter Miami. Según pudo saberse, de momento no hay avances en la llegada del fideo a las garzas, mientras que en Inglaterra aprietan por el paraguayo. Mientras que la temporada avanza en el verde, en los despachos del Inter Miami se sigue trabajando para fortalecer al equipo. Han sido varios los nombres que se han señalado como futuribles para el club. Pero solo uno ha copado los titulares, Ángel Di María. De momento, no existe nada concreto entre el jugador y club, a pesar de acabar contrato con el Benfica y tener sobre la mesa una oferta de renovación. Si bien el mercado es largo, el jugador cuenta con varias propuestas para continuar su carrera tras la Copa América. Sin embargo, la opción de una vuelta a Rosario es más una quimera que una realidad. Según fuentes cercanas al club argentino, en el Canalla se debaten en si es buena idea o no intentar la vuelta del hijo pródigo. Mientras que en una parte del conjunto rosarino afirman tener aún posibilidades de acometer el fichaje, desde la otra se es más pesimista. No hay ninguna posibilidad, afirman, alegando los problemas de seguridad que podría llegar a tener el jugador en la ciudad como uno de los grandes inconvenientes para su regreso. Con la posibilidad del Canalla fuera de la mesa, al Fideo solo quedarían dos opciones, continuar en el Benfica o dar el salto a Estados Unidos. El Inter Miami es una de las varias opciones del Fideo, aunque la operación podría acarrear dificultades económicas. Actualmente el Inter Miami cuenta con sus tres puestos de DP, de Sick Player, ocupados por Messi, Alba y Campana. Además de los otros tres del Plan Sub-23, Farías, Avilés, Diego Gómez y Federico Redondo. Teniendo así que liberar varias fichas para poder acometer el fichaje del Fideo y cumplir con el reglamento de la MLS. La buena noticia es que al menos uno de los ya nombrados podría dar el salto a Europa más pronto que tarde. Según avanzaron desde Paraguay y se pudo confirmar, hay opciones de que Diego Gómez pueda salir del club en este verano. Si bien varios equipos sondean el futuro del paraguayo, la realidad es que solo el West Ham de Inglaterra comenzó los tanteos informales con el entorno del jugador y del club, aunque de momento no ha lanzado ninguna propuesta oficial. Desde el conjunto londinense, se estima que el paraguayo es una estrella en potencia, siendo además una de las opciones del equipo en caso de que la sentencia de Lucas Paqueta termine por inculparle. El deseo de las garzas es seguir contando con el jugador un poco más. El paraguayo, que no lleva ni un año en la disciplina del Tata Martino, es uno de los grandes prospectos dentro del equipo. No tiene techo, llegan a firmar fuentes del club. La idea del Inter-Miami pasaría por poder contar con el jugador al menos seis meses más, tiempo suficiente para poder prepararle para el salto a Europa, aunque estiman que lo ideal sería tenerle hasta el verano de 2025, momento en el que cumpliría dos años en el Chase Stadium. No obstante, en el entorno de las garzas, son conscientes de que los Juegos Olímpicos decidirán el futuro del jugador, que en caso de realizar una buena actuación, podría adelantar su llegada al fútbol europeo. Si Diego da el salto, la operación por Ángel Di María podría terminar de materializarse. ¿Y vos qué decís? ¿Llega nomás el fideo al Inter-Miami? ¿Se da el gusto y juega algunos meses en el canalla? Comentalo y no olvides suscribirte al canal.